Esa sensación de libertad y esa felicidad, ese sentirse vivo, que es cuando te enamoras, ¿no? Cuando estás con la persona correcta de eso. Canta, papá. Laura, no. No, 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 no. Yo sé que tú has dicho por este hombre haría lo que fuera. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Sí, sí, sí. Y tú lo único que has hecho es restregarme, casarme por la cara, mis humillaciones como... Los rumores empezaron a estar por todo lo alto del internet a inicios de este mes. No fue hasta el sábado 4 de junio que Shakira y Piqué confirmaron su separación. Ellos terminan su relación tras 12 años juntos y dos hijos en común. La sombra de la infidelidad ha estado sobre Piqué desde el inicio. Y es que las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fá dieron a conocer que Shakira terminó con el futbolista porque supuestamente lo cachó con otra mujer. En estos últimos días también se dio a conocer que Shakira y Piqué al parecer ya llevaban más de 3 meses separados. Ahora también la periodista Lorena Vázquez dio a conocer que desde hace ya un buen tiempo Piqué quería separarse. Pero Shakira no. Al parecer en un comunicado Piqué quería mandar un mensaje junto con Shakira anunciando su separación. Pero al parecer la cantante colombiana se le adelantó al mandar un mensaje en el cual parece que la que tomó la decisión de separarse fue ella y no él. Y es que varios titulares de medios de comunicación afirman que Shakira se separa de Piqué. Algo que es totalmente lo contrario a la supuesta versión de Piqué. Por si esto no fuera suficiente, Chamonique en su cuenta de Instagram publicó un mensaje dando a conocer detalles muy importantes. En este ella escribió. La supuesta nueva pareja de Piqué trabaja en una de las empresas de él. Tiene 22 años y también trabaja en una discoteca en Barcelona. Dicen que cada semana Piqué acude a un restaurante junto con sus nuevos amigos que son muy jóvenes. Dicen que no existen fotos porque alguien lo protege en España. Pero el miércoles saldrá a la luz más detalles. Aunque en España no quieren exponerlo porque él tiene mucha f*** en ese país. Ya que tiene inversiones con una empresa audiovisual. También dicen que Piqué quiere ser presidente del club Barcelona. Y esto mediáticamente lo daña. Shakira y Piqué estuvieron en un torneo de sus hijos juntos pero no revueltos. Ellos ni tuvieron conversación ni se quedaron en el mismo cuarto ni nada. No hay relación más que por los hijos. Shakira trató de mantener su relación y fueron a terapia. Ella no quería separarse. Pero él no quería estar más en esa relación. Infidelidad o no. Todos y cada uno de los medios de comunicación aseguran que sí hubo una tercera en discordia. Y es que tal vez si desde hace tiempo Piqué quería separarse. Pero Shakira no. Tal vez el futbolista quiso encontrar un motivo. Para que Shakira viera que las cosas entre los dos ya no estaban bien. Tal vez a Piqué se le prendió el foco y dijo. Bueno, ¿qué tal si mi mujer me cacha con otra? Ahora sí tomaría la decisión de que nos separáramos. Y ya listo. Libre de esa relación. Y patitas, ¿pa qué las quiero? A darle vuelo a la hilacha. Esto por supuesto es simplemente una suposición. Pero ahora yo quiero saber. ¿Qué opinas tú? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.